Con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah, con un besito mojame Con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame Róbame, despacio atrápame, haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido, acércate, quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas culpas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas culpas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah, con esa boca, bésame Con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah, con un besito mojame Con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame Te compro una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella No es contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y tú y yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoge, Cancún o las Bahamas Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y bailame Esta noche soy tuyo, dale, besame Me aguante las ganas y tocame Jueve tu huevo y lo ganes Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame... Báilame, yeah, 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 con esa boca Bésame, con ese cuerpo arrójame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, 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 con un besito mojame Con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame Atrápame y haz lo que tú quieras, pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera, y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela, que ahí conmigo vuela, sigue ahí que tú estás que quemas Moviendo el bombón, bombón Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah, con esa boca, bé, bé Con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah, con un besito mócame Con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame Báilame, Nacho, el capital Yandé Bad Money, baby, díselo Luyan, Mambo Kings, Mambo Kings BV, Nacho, Trap Kings, baby, yeah, yeah, yeah Yeah, this is the remix, sigo al filo de tu amor No quisiste contestarme nada, ni siquiera hiciste una llamada Me borraste de tus listas en el chat Yo confieso que perdí la calma, tu silencio me dolió en el alma Ya no sé cómo ni cuándo si no estás Ya no sé cómo ni cuándo si no estás No voy a molestarte nena, porque nada quiero para mí Para saber mi amor que estoy así Enamorado, buscando de todos lados Sin señas, sin un recado, abandonado Viviendo el filo de tu amor Enamorado, dispuesto y apasionado Buscando para el mercado desempleado Y pasando el filo por tu amor enamorado Escucha Nueva York que te estoy cantando La historia de un amor que llegó acabando Arrasando y todo se fue llevando Como Colón conquistando Y escucha el corazón que estamos bailando Tu cuerpo es un imán que me va jalando Como volando hacia tus caderas Como una tromba chupando Ya no pido Está llegando la noche en la tierra del olvido La tarde se está apagando Como un tizón encendido Que no se acabe la fiesta Si estás bailando conmigo Que no se acabe la fiesta Si estás bailando conmigo En la ciudad que no duerme Déjame dormir contigo Bien, enamorado Baby yo te quiero demasiado Yo nunca lo he dudado Mira donde he llegado Este amor me ha matado Pero sigo como un soldado Tú sabes muy bien lo mucho que he luchado Me tienes cayendo a frío Medio perdido Ya casi no me río Con el corazón vacío Con tu guía No puedo entender que ese cuerpo ya no es mío Te lo juro que esta noche te espío Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Impuesto y apasionado Buscando para el mercado Desembreado Y pasando filo por tu amor Enamorado Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Impuesto y apasionado Buscando para el mercado Desembreado Y pasando filo por tu amor Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Impuesto y apasionado Buscando para el mercado Desembreado Y pasando filo por tu amor Enamorado Ya no voy a ver que te estoy cantando Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Sin señas, sin un recado Sin señas, sin un recado Gracias. 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 Vamos a escuchar desde ya la voz del bargo, Adelino López. Muchísimas gracias, Freddy. Muy, muy buenas noches a toda la fanaticada de Bucaneros de La Guaira. Estamos acá en el domo José María Vargas para llevarles el debut en casa en esta semifinal de nuestro equipo de futsal. Que marcha invicto hasta ahora. Barría comenzando este round robin. Barrieron a Tratamundo de Carabobo. Y en este todos contra todos le toca ahora enfrentar al equipo que terminó invicto en la ronda regular. Pero que cayó comenzando esta semifinal ante el equipo del Deportivo Táchira. Allá dividieron. Por eso Bucaneros está el líder de esta etapa buscando uno de esos dos cupos a la serie final. Me acompañan los comentarios esta noche nuevamente la voz de Guillermo Llavermanos. Es un gol. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Frente a lo que será Caracas Futsal Club que acaba de perder su invicto en la Liga Superior Futsal que le duró 13 días, o 13 juegos, mejor dicho, al equipo Caracas Futsal Club. Recordando el enlace a través de Olas Televisión también, canal del Litoral, y que a través de streaming está presentando su mejor transmisión para esta edición entre Bucaneros de la Guaira y Caracas Futsal Club. En muy breve les estaremos dando las alineaciones para el juego en la noche de hoy. Hoy, primero de dos, mañana se va a realizar en la Guaira también el duelo a las 6 de la tarde para todos aquellos que quieran acompañar al Caracas y al Bucaneros Futsal Club. Semifinal que vamos a estar llevando para todos ustedes, no solamente a través de la radio se oye, sino que también a través de Olas Televisión. Un enlace importante y necesario, Adelino, para que llevemos a todas esas personas la mayor y mejor información de este duelo en la noche de hoy. Ya los equipos saltando a la cancha, los árbitros también, muy breve, vamos a tener las alineaciones titulares de ambos conjuntos. Así es, bueno, la emoción del Futsal, la Liga Superior, que por supuesto ya en esta etapa todos son muy pendientes, a través de la radio 93.7 FM, el equipo de Bucaneros que llegó segundo en la conferencia oriental por detrás de este conjunto del Caracas Football Club. Bucaneros tuvo el tercer mejor registro de la ronda regular, solo superado a parte de Caracas por el tratamundo de Carado, al cual, como les decía hace unos instantes, barrió en su serie anterior. Acá, bueno, ya los jugadores están en el tabuncillo. Vamos a repasar los titulares del Caracas Futsal Club. Con Carlos del Mono Ramos en la arquería con el número 12, Jackson Salazar como el líder. Las alas, Carlitos Bento y Wilmer Cabarcas por izquierda y derecha respectivamente, y Wilson Francia arriba. Hoy Adelino se reanuda un duelo siempre interesante, ¿no? Entre los hermanos Francia, Milton está en la cancha por parte de Bucaneros, equipo que también va a tener en la titular, aparte de Milton Francia, a Juanchi Bastías, a Carlos Jiménez, a Roberto Leto Ramos y David Villegas va a estar en la portería por el equipo bucarero de Aguara. Así que hoy el profesor Cheo Martínez está trabajando, mi estimado Adelino y amigos que nos sintonizan a través de la radio, se oye y o la televisión, a sus dos refuerzos en la cancha para jugar hoy. Comienzan entonces estos primeros 20 minutos de la semifinal en casa para Bucaneros de la Guayrana, maquinaria naranja, que está ya en posesión del valor, era saque de meta, guardameta David Villegas, ya la tiene y se la da a sus compañeros para que realice el saque, Caracas Fútbol Club de blanco, con franja diagonal vino tinto, Bucaneros de naranja con medias azules en la maquinaria. Se viene el primer retiro de esquina, eso para las personas que nos escuchan a través de la radio, porque también estamos en el audio de la televisión y para los que están allí pueden ver en la pantalla exactamente lo que Adelino está describiendo. Así que cobertura total de este duelo de Lino, amigos, Freddy, que es vital para el equipo, bueno, para ambos equipos, pero especialmente para Bucaneros porque una barrida aquí en casa ante el Caracas prácticamente nos pondría en la final prácticamente. Aquí la tiene Bucaneros, Milton Francia, su hermano ya lo decía, Lidermo, en el equipo contra de aquí está el capo, Roberto Lesto Ramos, el ataque, ahí mala maneja el mono, controlándole el guardameta del equipo de Caracas, primer vinto para la maquinaria, toca el Caracas. Vital además también, Adelino, que el Caracas viene a perder su primer duelo de la temporada y eso quizás le ayuda a Bucaneros, ¿no? En la parte anímica para buscar esta victoria, donde Bucaneros no tuvo fortuna con el Caracas en casa en esta temporada, en los encuentros realizados, recibió 12 goles y marcó solo 7, perdió ambos. Sí, Caracas fue una máquina realmente en la ronda regular con ese invicto de 12 triunfos sin derrota, el más goleador con 77. Aquí la roba precisamente el Caracas, Francia se combina con Cabarcas, Francia, y aquí está el primer gol. Estirando la malla, Wilson Francia pone el primero de asistencia para el delantero Wilmer Cabarcas, así que el Caracas rápidamente se da arriba en gol por cero. Increíble lo que estábamos hablando, ¿no? Cuidar desde temprano esa cantidad de goles que ha hecho el Caracas aquí, Wilson Francia se le escapa y demasiado solo, frente a Ives Villegas no tuvo chance de recuperarse. Bueno, Bucaneros empezando con el marcador arriba que hay una falta sobre Tito Jiménez, parecía quedar lastimado, ya se recompone. Tito iba a realizar el saque lateral, Jiménez le pide a Cuchu, compañero, que se acerque nuevamente el balón para Jiménez, dispara a Jiménez, pero defiende bien el Caracas y el disparo fallido de Milton Francia. El duelo de hermanos en el taloncillo del José María Vargas a través de la radio 93.7 FM. Quiero aprovechar para saludar a Antonio Basilva que nos está sintonizando a través de Vuelas Televisión, para todos aquellos que están escuchando la transmisión en la radio, si quieren sintonizar el canal de YouTube de Vuelas Televisión, ahí está la transmisión en vivo de este y todos los vuelos que se realicen en Vargas, de Bucaneros Futsal Club, tanto en este semifinal como Dios mediante en la final. Para todos los gustos, ahora la cancha, buen disparo de parte de Roberto Léctor Ramos, tratando de sorprender al mono que pudo parar con las rodillas. Primer gran ataque de Bucaneros, con pases abiertos pudieron llegar con ese disparo de Léctor Ramos. Y en este momento ubicado como Pibet, Jiménez Guillermo. Siempre me parece interesante pensar, Adelino, amigos, como la mentalidad del tema de los hermanos, ¿no? Acaba de marcar Wilson y no nos deja pensar, bueno, ¿será que esto pica a Milton y le dan ganas también de demostrar que él rinde? Milton Francis este año jugó con Viquingos a refuerzo de Bucaneros, ¿no? El año pasado sí estuvo con Bucaneros, Milton Francis. Sí, bueno, estando en esta etapa nuevamente con la maquinaria, un equipo del Caracas, el que ha rotado mucho, su quinteto titular, es costumbre, esto en el equipo de toda la temporada del Caracas, y bueno, deja jugadores como Vidal en el banco, para ellos es normal, es un joven que metió 21 goles para el líder de todo el campeonato. Está hablando de Chabela. ¿Chabela, sí? Sí, que lo vimos bromeando temprano con sus compañeros. Toca el Caracas, cabarca, buscando otra asistencia, pero sale muy bien David Villegas. Ahí, alejando cualquier peligro el portero de Bucaneros. Milton, toca el Caracas en zona defensiva. Un saludo también a Samuel, Samuel Monasterio, nuestro asistente de prensa, que está viendo la transmisión, reportándola desde Olas Televisión. También Samuel me dice que se está viendo muy bien el canal en streaming de Olas Televisión, el audio que ustedes escuchan, el del circuito, la radio se oye, el circuito de Bucaneros de la Guadra. Un abrazo para Samuel. Un batido, el pase para el otro rango, parecía falta sobre Leto, no lo ven los árbitros. El ataque, el contraataque del Caracas, Bento, pero se refleja muy bien la defensa de Bucaneros. Francia, la pisa tiene que retrasar para Salazar. Nuevamente Francia, observa, levanta la mirada, bien Bucaneros en defensa. Tres minutos han transcurrido de este primer despedida. Bucaneros recibiendo al Caracas, está cayendo un gol por cero la maquinaria, la pierde Tito Jiménez, Bastida, retrasa para el Leto. Leto, Bastidas, Tito Jiménez, la pierde Jiménez, recupera Bastida. Por poco se caía, la pisa, la protege y el balón va a ser para el Caracas, saque de lado. Pusieron la trampa ahí, hagan Bastidas entre Cabarca y Francia y le terminaron quitando el balón. Cabarca se que fue deliador la temporada pasada y llegó para Caracas. Cabarca va a reforzar una delantera ya abundada. Cabarca tiene una asistencia hoy. Francia, retrasan para el mono. Ahí está el número 12, Carlos Ramos. Vento, Francia, toca y toca Caracas. Muy bien defensivamente Bucaneros. La presión hace, surge efecto y pierde la efebría al equipo de la capital. Bastante público en estos momentos y entrando todavía al domo 12 María Vargas. Recordarles a todos los oyentes y televidentes que están siguiendo a través de la radio. Se oye a través de Vuelos Televisión, canal de YouTube en streaming. Recordarles que para mañana el duelo es a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, entrada libre para que todas las personas vengan a apoyar a Bucaneros de la Guayra. Acérquese, acérquese al domo José María Vargas. A apoyo a la maquinaria naranja del futsal. Vamos a esperar que Samuel Monasterio nos mande el resultado del voleibol. A ver cómo van los campeones del voleibol bucanero de la Guayra que están jugando la Copa de la Cruz. Sí, señor. Aquí viene el ataque del Caracas. Bien, 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 bien. Tito Jiménez se rechazando. Va a estar hoy el voleibol. Mañana y el domingo en Puerto la Cruz. Entonces tratando de buscar la cima de la. Sí, señor. Estaban enfrentando a vencedores de coger. Equipo que actualmente está líder a 3 puntos de diferencia con respecto a Bucaneros de la Guayra. Bucaneros tiene los huevos, de hecho, allá en Puerto la Cruz con vencedores. El día de hoy y el día domingo. Mañana sábado juegan ante Guerreros, que es último en la tabla. Caracas, activo toda, recibe, intentó patear, no pudo. Se va a Tito Jiménez. La pisa. Tito se combina con Wilfredo Figueroa, que acaba de entrar ahí, Wilfredo. La levanta Leto Ramos buscando a Jiménez. Lo consigue. ¡Vaya, chum! Y igual de Jiménez dice que no, falta el árbitro, por favor. Allí va el portero del Caracas, Carlos Ramos. Vamos, el mono. Tiene mucha carne al Caracas, porque buscan, tratan de quebrar esa defensa de Bucaneros. Se realiza un cambio por el Caracas. Centro Jesús, el diamante. Quien ya se equivoca y pierde el primer balón. En su cuenta. Los cambios del futsal, que son veloces, constantes, veloces, parte de la estrategia también, ¿no? Ahí la pisa Tito Jiménez. Tito atrás para Leto. Estos dos fueron campeones en el 2014 con Bucaneros. Quieren reeditar. Quieren buscar ese título nuevamente esta temporada 2017. Figueroa ahora también en la cancha por Bucaneros, Wilfredo. Allí la pisa Francia. La rodó muy bien. Muy bien con el rabo del número 6, Francia. Milton la perdió al final. Ahora saque de meta para Ramos. Milton se la rodó a su hermano Wilson en esa última acción. Estos pases largos son los que están fastidiando la defensa de Bucaneros de la Guaira. Ya varias veces por esa banda. La izquierda del Caracas, la derecha en defensa de Bucaneros. Han llegado los ataques del Caracas Futsal Club con mucha velocidad. Una por cero. Gana Caracas seis minutos de este primer tiempo. A través de la radio 93.7 y ahora hace televisión el disparo por punto. Pero sin dirección de Carlos Polo. Se prepara Ángel Tereda por el equipo de Bucaneros Futsal. También esperando para hacer su entrada. A cambios rápidos que hay que estar atentos por su costa. Cofó Bucaneros. Carlitos Polo ahora también en la cancha por el equipo del Caracas. Polo jugó el año pasado con Bucaneros de la Guaira. También en cancha Morales, el maker que se mandó un golazo. De los mejores vistas de esta temporada. Para mí es el mejor hasta ahora de esta temporada. Muy parecido en el estilo de Chile. El de Carvin Stone jugando en la cancha. Eso fue un golazo que tuvimos la oportunidad de disfrutar aquí en vivo. Adelino. Sí, lo describimos y recorrió el mundo. Ese goy de Carvin Stone que ahora está con el Caracas. El FC Estudio con Bucaneros como refuerzo. Para los que no han visto el golazo de Eker Morales. En esta temporada lo pueden disfrutar ya a través del Instagram de Bucaneros de la Guaira. Arroba Bucaneros BBC. Está bien dado el día que le marcó. Para que vean esa chilena espectacular con la que se ganó y se barrió en Valencia. Aquí Carlos Ramos protestaba que le sujetaban la camiseta. Pero los árbitos le indican que dieron ley de la ventaja. Lo que pasó es que la perdió él mismo. El disparo peligroso para un David Villegas para salvar la meta de Bucaneros. Era el segundo gol para el Caracas. Así que ahora tiro de esquina. El segundo del partido para el equipo Saulo. Que remata sin oportunidad. Aquí Tito Jiménez. El frase para Francia. Parecido a llegar el primero. Se deslizó en el Pereda. Pero no. No pudo llegar. Era el empate Guillermo. El empate estaba, bueno, como tú lo has descrito, ¿no? En los pies de Ángel Pereda. Lamentablemente no le llegó a tiempo. Arco vacío. Esta es la detalle que a veces da el mono, ¿no? Que como es constantemente un aventurero de salir del área, pues esto se puede explotar. Ya lo vimos aquí con el Bucanero en varias ocasiones y ahora con el Caracas. O de regreso con el Caracas. Se equivoca nuevamente Diamante echándolo fuera. Pero va a ser para el Caracas. El tocón jugador de los gustos de Bucaneros. Los comentarios de Guillermo Yaverllanos. La publicidad de Freudo. La narración de un servidor, José Adelino López. Vento, la pisa. Busca espacio para el casto del Caracas. Costoso y doloroso por la manera como lo ejecuta el equipo visitante. Lo están ejerciendo presión a la salida de Bucaneros y lo hace pagar caro. Lo que tú decías. Alfredo Vidal apenas entra a la cancha y convierte su oportunidad en gol. Eso lo marcan los grandes goleadores y Chabela lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Lo que aquí es lamentable es la forma. Adelino, amigos, porque los que lo pudieron ver a través, veo la televisión en streaming. Vieron cómo lo quitó fácilmente en su zona de defensa. Y eso no lo puede permitir siquiera ganarle un equipo con el Caracas. Ahora bajó de cero, tocada. La tarea complicada de remontar. Y la habilidad para jugar en corte y poder quitarse de encima. Ahí llegas, que quedó molesto, baby. Por no poder evitar ese segundo gol del Caracas, que lo tiene arriba en el marcador. Ocho minutos con veinte han transcurrido de este primer tiempo. Lo que estamos viendo para la gente que escucha a través de la radio. Es que no sé si opinas igual. Ahí me veo muy metido atrás a Bucanero. Y aquí, por poco, ha llegado el primer gol del Perea. Pero ahí en Ramos sí. Bucanero ha estado aplicado en defensa. Otro ataque del Caracas. No pudo definir afortunadamente Alfredo Vidal. Pero tuvo el tercero. Muy mal momento al equipo local de la casa. Se prepara para entrar Félix Rodríguez por el Caracas. Por el Bucanero, quise decir. Y parece que es por tipo que va a ser el cambio. También Carwin Stones se prepara por el Caracas. Que el año pasado reforzó a Bucaneros. Y marcó aquel golazo del cual hablábamos de chilena. Ya lo van a ver a través de la pantalla de las televisivas. Y para los que escuchan a través de la radio, se lo relatamos. Es Mayker Morales. La perdió Morales ante Vidal. Vidal asistía a Milton Francia. Ahora saque lateral de B. Se disparó de Francia. Sale entonces Jiménez. Ingresa Félix Rodríguez. Se va a preparar el nene Peña también. Para entrar al duelo. Peña 40 años. Y sigue rindiendo en esta liga. Esto ya se tomó una fuerte muy graciosa. Y decía, los novatos de Bucanero. Y estaba él con puro novatico de Bucanero. Bueno, demostrando las condiciones físicas. No es fácil. Wow, la expresión era buena. Toquita de Félix Rodríguez, pero no lo pudo concretar. Y aquí, bueno, el contraataque de Vidal, que es una amenaza constante. De Chabela. Saca de meta para Bucanero. El que está muy atento David Villegas en este juego. Porque los ataques del Caracas son muy rápidos, muy efectivos. Por banda izquierda. Y han llegado en par de ocasiones. Morales es neiker. Con potencia como acostumbre. El disparo un poco... Un poco alto. Pero tocaba el jugador del Caracas. Y ahora tiro de esquina. Lo va a realizar el propio Morales para Bucaneros. Ya lo efectúa. Ahí tiene Figueroa el disparo sin problemas para Carlos Ramos. Y en el que el Morales estuvo cerca de empatar. O mejor dicho, de recortar la diferencia de una falta sobre Vidal. Sí, señor. Y esto también hay que cuidarlo. Ya comentaba que va a ser regalarle faltas al Caracas. No es algo que queremos ver. Ingresa Peña. Ya el taloncillo, como lo mencionaba Guillermo. Y a ver, tiro libre. Tiro libre indirecto. Muy atentos aquí a la jugada de laboratorio que puede hacer el Caracas. Aunque, te digo, tanto Pueblo como Chabela fácilmente la pueden chutar desde allí. Y marcar gol. Y en el caso, sí, jugada de Peña, rechaza de cabeza. Muy bien. Ahora el nene Peña pendiente para rechazar una jugada de laboratorio a tres toques. Y pudo él de cabeza despejar la amenaza del rival. Diamante, la pisa, retrasa. Juega con Calma y Caracas, que está ganando dos por cero. Diez minutos han transcurrido. Allá va Caruñe Starm, con fortaleza. Un jugador delantero muy potente. Cuatro goles esta temporada regular para Starm. Que baja su producción en este equipo porque realmente es muy ofensivo y tiene que distribuir el tiempo. Peña la pide, dice que la controla. Jugando como última hombre. En el ala derecha, en el ala izquierda, ahora Figueroa. Figueroa la robó Storm. Ahora la recupera Rodríguez. Peña, intercambio en el balón. Los dos equipos. Ahora es el Caracas que definitivamente la controla. Diamante. Una lástima, se enredaron entre ellos mismos ahí. Entre Peña y Figueroa. Ahora recuperan. Amilias. Diamante para Vidal. Recupera a Bucanero. Sí. Aquí la tiene. Vamos. Figueroa tiene oportunidad. Sale. El Mono Ramos. Mandando el saque de banda. Importante que llegue ese gol para Bucanero que le quite. Sí, señor. Le resta presión. Sí, le quita presión. Exacto. Y suena la samba en el Dama. José María Vargas. Si está cerca. Llega, llegue acá y apoya a la maquinaria Naranja. Mañana también entra libre. Seguida tarde mañana. Sí, a las seis de la tarde mañana. Evidentemente habrá transmisión del circuito Bucanero de la Guardia a través de la radio 93.7 FM para el Estado Vargas. Y transmisión de Olas Televisión por el canal de YouTube en streaming Olas Televisión. Que es el audio que ustedes están escuchando desde el circuito a través de Olas Televisión. También se puede acercar acá con su radio portátil. Bueno, yo observo y escucho la transmisión del circuito de la maquinaria. Bucanero se pierde el balón. Ahora saque lateral para el Carapá. Seis minutos con 31 segundos han transcurrido este primer tiempo. Ingresa Emiro Mesa por Bucanero. ¡Diamonte! Se escapó Diamonte. Pero se le fue un poco larga y la controló Villegas. Ahora el contragolpe de Pérez por parte de Bucaneros. Bueno, no le llegó nadie. Emiro Mesa que corrió a la cancha. Defendió de un lado. Se regresó y metió un centro. Pero nadie estaba allí para empujar la pelota al gol. Va a sacar de meta Ramos. Vidal la levanta. Corta bien Mesa. Emiro. La pisa. Los emiros educaneros. Tenemos el futsal. Y en el baloncesto. Y allá Peña. Bueno, la mandó a las sillas azules. Dispare potente, pero sin ningún peligro para el arco de Carlos Ramos. Vidal levanta la mirada de Andriuling. El regate de Vidal. El pase para Storm. Sigue Storm. La pisa Caruín. Retrasa para Diamonte. Último hombre. Central Diamonte. El pase para Storm. A la derecha. Vidalero Storm. Vidalero también. Vidal. Chabela. Villamonte. Se combina con Polo. Toca y toca el Caracas. No la quita Bucaneros. Ahora sí Peña. Pero solo por un momento. Es pobre. El pase para Vidal. Peligro para el Caracas. Se pone el disparo, pero rechaza la defensa de Bucaneros. Vamos, muchachos. El controlante. Vamos. El pase de Turea para Mesa. Esta es la diferencia entre el Caracas y el equipo Bucanero. Adelino. Lo que tocaba es relatar. Los ataques del Caracas son muy rápidos. Centillantes. Llegan rapidito. Debe viegas. Y pareciera que Bucaneros, en el traslado, es más lento. Y le cuesta aprovechar oportunidades como esta en contragolpe. Eso hay que mejorarlo para poder vencer a este equipo del Caracas. El club es por cero cuando está jugándose el minuto 13 de la primera mitad. Primero de la serie, entonces, entre Caracas. De visitante, acá en el Domo José María Vargas. Se va a realizar el tiro de esquina. El carácter. El arco vacío. Tiene que salir. Y llega. El peligro. El peligro. El stop. Llega el arco vacío. Bueno, increíble. Lo que acaba de pasar. Para la gente que está escuchando a través de la radio. David llega a salir a la mitad de la cancha. Trató de... En Caracas la pelota para tratar de disparar al arco vacío. Con mucha habilidad. Se dio media vuelta el stop. Pero, afortunadamente, para Bucaneros desviado el disparo. Milton Francia. La pierde Francia. La recupera Francia. Vamos, Milton. Está muy solo. La pide Peña al otro costado. Ya recibe. Levanta la mirada. Buen pase de Peña para Mesa, que no lo entendió Emiro. Sí, Emiro se enredó. Porque el pase fue bueno. Pero se quedó Emiro. Y no pudo marcar la diferencia. Está ganando Bucaneros. Allá en Puerto de la Cruz. Dos sets por uno. Y ganando el cuarto set. Cuatro por dos. Los campeones, entonces, buscando el primer lugar. Bucaneros, voleibol. Defendiendo. Defendiendo el título. Tratando de buscar el bicampeonato. El Caracas. Se protegía el tor. El balón. Pero, finalmente, sale favorable a Bucaneros. Sector derecho va a hacer el saque. Ay, la levantaba para Emiro Mesa. Pero no lo consiguió ahora saque lateral. Ahora lo va a cobrar Peña, José. La pide Carlos Jiménez. Tito. En el costado izquierdo. Se alero en ese momento Jiménez. Y llega, la pide Jiménez. Por fin se la da. Tito levanta la mirada. Buen pase de Tito para Peña. Ya no pudo llegarle. Sale el portero Ramos. Vale, pone calma el Caracas. Storm. Gana 2 por 0. El Caracas al fútbol club. 14 del primer tiempo. Para las personas que escuchan a través de la radio. Los que ven a través de la televisión. Tienen en pantalla el reloj. Se está corriendo 14 con 10. Mañana a las 6 de la tarde. Repiten estos equipos buscando Bucaneros. La barrida necesaria es para Bucaneros. Para meterse de lleno. En la lucha por la final. Hay que aprovechar estos juegos en casa. Especialmente en una secundaria como esta. Sí. En una primera ronda donde Bucaneros solamente tiene estos dos juegos en casa. Primera ronda de todos contra todos. Pero luego de eso tendrá que ir a San Cristóbal. El contraataque del Caracas. Vidal le llegó muy bien. Allí. Qué bien visto Francia. Perdió la pelota e inmediatamente recuperó. Y buen pase de salida. Se que aprovecharla. Pero salió bien el mono. El mono. Ramos. Se combina con Vidal. Sin ver. Hace un gesto allí. Diciéndose un poco. Sabela. Vidal. Toque y toque el Caracas. Se prepara Wilber Díaz. También para entrar por la maquinaria naranja del Pintal. Fundito. Wilber Díaz. Falta por el Pena. Desde el recién ingresado. Wilber Díaz. Salona. Carlos Polo. Ahora en el taloncillo. Se deja de un golpe. Y está pidiendo que no. Y está bien. Y está bien. Está pidiendo que entre la mesa. Hay alguien preparado. El traje ya preparado. Pero el mamá. El traje está preparado. La mesa. Hay una vez que está preparado. En la dirección. Exacto. El traje. Y lo dejo. La othersita. La 하� wish. Caracas. Ya le vamos a decir. ¡Gracias! 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 ¡Espectacular el giro de…? ¡..iques con piernas suyas se cuela entre el palo izquierdo y la mano del mono Ramos para descontar y esto le da vida a Bucaneros justo antes, unos minutitos antes de finalizar el ejercicio 2 por 1 señores restando 3 minutos de este primer tiempo esto va a poner caliente este juego señores este golazo de Chico Jiménez este pajotito aquí lo tiene Caracas, presiona ahora más arriba Bucaneros espectacular la manera como se gira para los que vieron por la televisión para marcar el gol ha hecho afuera Morales vamos a sacar el Caracas 2 por 1 señores José María Vargas era necesario marcar este gol y de inmediato se mete en el juego Bucaneros de la Guadera esto era necesario y justo antes del medio tiempo lo consigue, es un lato espectacular de Carlos Jiménez ahora sí se debe marcar y empuja, empuja dándole ánimo a sus muchachos Díaz, la pierde Díaz le van por el mono Ramos Ramos se combina con Carlos Moreno que acaba de ingresar Moreno el pase largo llega Alejandro Villegas que rápidamente saca Bucaneros y la robó cuidado cuidado Moreno Moreno trata de eliminar y llega bien llega sacando la pelota y aquí nuevamente llega la cortina salió un pase para Jiménez que lamentablemente no pudo controlarlo y aquí al suelo el jugador número 8 Johniel Ciso que acaba de ingresar corretando también mucha rotación del Caracas sí, mucha rotación del equipo eso te voy a decir el tanque Morales una bestia para quitar el balón la tiene Bucaneros Morales el disparo paró el mono y trata de iniciar un contragolpe con Francia pero con mucha fortuna le cae a un mono te diré hace 2 por 1 fíjate que el mono ha estado tímido Adelino amigos a la hora de intentar la salida nos ha salido mucho justamente por lo que hablábamos anteriormente con él lo conoce vamos Tito la tiene Tito le caen 2 en la marca la tumba del balón para el Caracas el Caracas quiere que esto termine ya el primer tiempo necesita el Caracas que termine ya porque si le da más guía a Bucaneros le van a marcar el segundo y le van a empatar el juego 2 por 1 quedó un minuto exacto la roda la roda recuperó Ramos y pide apoyo de sus compañeros Ramos vs Ramos y lleva el para buscar el empate señores en este momento vamos a escuchar la voz de Freddy Bucaneros gracias Adelino verás la diferencia Ferreacrílicos litoral para el pintor a Roma Ferreacrílicos el primer comentario Guillermo Ramos Ángel Perea es el portero va a ver que se planeó 49 segundos se realiza el ataque y el mono apareció para rechazar ese disparo no pues Juanchi bastida espectacular la jugada de laboratorio para que Juanchi hiciera el disparo bueno y salió a la perfección el disparo solo que certero alto como Ramos podía evitar había una falta se molesta Francia y tú lo has dicho menos mal que el mono tiene esa estatura porque si no era un golazo de Juanchi el número 9 de Bucanero está planeando Bucanero otra jugada de laboratorio de los 4 allí conversando va a ser Pito nuevamente quien la ponga en juego con Juanchi bastida a su derecha Leto y Pereda del otro lado vamos a ver atento Bucanero busca el empate vamos a ligar acá en esta acción esperando el pitazo del árbitro Tito Jiménez espera el pase aparentemente así va a ser el disparo de Tito cerquita no pudo marcar buena jugada y si ve el acoso de Bucanero en estos últimos segundos del primer tiempo hay que aprovecharlo a él se le fue a Juanchi bastida hay que aprovecharlo 30 segundos la presión de Bucanero arriba tiene Ramos que despejar pero por eso lo digo el carácter está desesperado porque esto termine lo que hace es rechazar y rechazar y aquí la perdida bastida el saque lo realiza ya Jackson Salazar que abrió el titular y duró muy pocos minutos ahora está nuevamente en el taloncillo Salazar por el caracás precisamente Salazar tiene la pelota Jackson pivotera ahora Francia el pase para Moreno y la robaba la robaba Torea y así va a terminar con Torea en el medio del taloncillo y los reclamos de los jugadores de Bucanero porque no se pitó la falta termina entonces la primera dos por uno gana el caracás Guillermo si vamos a ir al estudio en breve pero antes comentarles que el gol de Carlos Tito Jiménez que le da le dio vida a Bucaneros de la Guaira le permite ahora en la segunda mitad ir con todo algo dice el mono al equipo de Bucaneros evidentemente en tono de broma y están atendiendo en la cancha no debe estar bien eh gracias gracias